Muy buenos días. Señor Alejandro Flores, Oficial Principal de Pesca y Agricultura de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de FAO. Señor Juan Soria, Subsecretario de Desarrollo Local y PYME del Ministerio de Industria e Innovación Productiva del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Argentina. Doctora Yolanda Crujeira, Encargada del Programa de Capacitaciones y Mejoramiento de Queserías del Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca de Uruguay. Señor Roberto de Andrade, Consultor FAO de Brasil. Señor Rodolfo Rivers, Oficial Nacional de Inocuidad y Calidad Alimentaria de FAO. Señora Soledad Ferrada, Jefa del Subdepartamento Técnico del Cebrizo Agrícola y Ganadero SAG y Coordinadora del Subcomité del Códex Alimentarios de Residuos de Plagicidas. Doctora Andrea Rivera, Encargada del Programa Marea Roja del Departamento de Nutrición y Alimentos, Ministerio de Salud de Chile, Representante de los Servicios Públicos, Academia y de la Industria. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días. Es un honor dirigirnos a ustedes en el marco del segundo seminario del curso Principios de Inocuidad Alimentaria PIA 2013, iniciativa canalizada a través de la Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria Chipia. Queremos contarles también que este seminario, curso, se va a transmitir vía streaming a través de la página www.achipia.cl para todo el país y para todas las personas que quieran verlo. Bueno, a continuación dejamos con ustedes al señor Alejandro Flores, oficial principal de Pesca, Agricultura, de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe de FAO. Muy buenos días a todas y todos. Muy estimada señora Nuri Gras, señora Yolanda Crujeira, muy bienvenidos. Señor Juan Soria, muy bienvenido. Estimados colegas, estimado Rodolfo, muy distinguidos académicos, invitados especiales. Señoras y señores, serán ustedes muy bienvenidos a esta, a su casa, a las oficinas de la FAO para América Latina y el Caribe. Quisiera transmitir un muy cordial saludo de nuestra representante regional adjunta para América Latina y el Caribe, la señora Eve Crowley, a quien le hubiera gustado mucho estar con ustedes esta mañana, pero se encuentra en una misión fuera del país y me ha pedido transmitir su saludo. Quisiera compartir a manera de bienvenida o en el contexto de esta bienvenida algunas reflexiones. Uno de cada cuatro niños menores de cinco años en el mundo padece retraso de crecimiento. Esto significa que 165 millones de niños están tan malnutridos que jamás alcanzarán todo su potencial físico y cognitivo. Aproximadamente dos mil millones de personas a nivel global carecen de vitaminas y minerales esenciales para gozar de buena salud. Unos mil cuatrocientos millones de personas tienen sobrepeso y de estas alrededor de un tercio son obesas y corren el riesgo de sufrir cardiopatías coronarias, diabetes y otros problemas de salud. Por lo tanto, hoy para nuestra organización, para la FAO, el problema no sólo se traduce en la erradicación del hambre, que es el centro de la esfera de competencia, es el centro de la misión de la FAO, sino también de todas las formas de malnutrición. La FAO está directamente relacionada con los estudios sobre la importancia y necesidad de la inocuidad alimentaria a lo largo de toda la cadena alimentaria y el cumplimiento de normativas internacionales para proteger la salud de los consumidores, fomentar el comercio internacional de alimentos y promover el acceso de alimentos sanos, nutritivos e inocuos a toda la población. Justamente nos encontramos en un profundo proceso de reforma interna en la FAO que reorienta toda la atención de manera contundente a sí la erradicación del hambre, la malnutrición, la inseguridad alimentaria, pero también el incremento sostenible de productos agropecuarios, forestales, pesqueros, todo esto en un marco, por supuesto, de inocuidad. Nosotros tenemos cinco nuevos objetivos estratégicos, dos son los que acabo de señalar, los otros tres se refieren justamente a incrementar la resiliencia de las comunidades a los desastres naturales, promover sistemas productivos mucho más inclusivos a niveles locales, nacionales e internacionales, y esto incluye, por supuesto, el acceso a los mercados, sobre todo de pequeños productores. En fin, este nuevo marco de actuación de la FAO, en este nuevo marco de actuación, la inocuidad es fundamental, es un aspecto que tiene particular atención. Para este nuevo bienio, FAO tiene como mandato que los sistemas alimentarios y agrícolas deben mejorar la eficiencia para satisfacer la creciente y cambiante demanda de alimentos. Y en este proceso, la vinculación de los pequeños agricultores, silvicultores, pescadores, con las empresas agroindustriales, es vital para su participación efectiva en los mercados de rápido cambio global, regional y nacional. En virtud de lo anterior, la experiencia de FAO demuestra que se necesitan reformas y desarrollo de capacidades para establecer un entorno propicio a nivel nacional, de manera eficaz, además de la participación del sector privado, para asegurar que los mercados internacionales sean justos y eficientes. El curso que hoy les convoca, Principios de Inocuidad Alimentaria, cuyo objetivo principal ha sido homologar todos los conceptos relativos a inocuidad y calidad alimentaria, el enfoque de análisis de riesgos y el fortalecimiento del trabajo de las comisiones asesoras regionales, permite hoy en este seminario compartir las experiencias exitosas en la consolidación del desarrollo empresarial, por ejemplo, de los queseros artesanales de Uruguay, como un bien público que puede compartirse con todos ustedes, como a su vez la experiencia de la provincia de Tierra del Fuego en Argentina, en la pesca artesanal, que permitirá, junto con los expositores nacionales, los oficiales de la FAO, el arduo trabajo de la chipia, a quien yo me permito felicitar reiteradamente por el dinamismo que ha impreso a la actividad, una actividad tan importante, que ha hecho mucho más visible, pero no sólo visible desde el punto de vista comunicacional, sino mucho más útil una labor tan importante. Así es que deseamos y reiteramos, en este paréntesis quiero reiterar, no sólo nuestro decidido apoyo y reiterar nuestra mejor disposición para seguir acompañando los esfuerzos de la chipia, sino también desearles mucho éxito y que trascienda, por supuesto, las gestiones gubernamentales, dada la importancia del trabajo que ustedes realizan. Hay que hacer un énfasis en los productores y empresarios del nivel pequeño y mediano, que a menudo se enfrentan a dificultades insuperables para acceder a financiación y la inversión necesaria para satisfacer la creciente y cambiante demanda de alimentos y otros productos agrícolas y servicios. Nuevamente, sean ustedes muy bienvenidos y que sea muy fructífero este segundo taller. Buenos días. Gracias. Gracias. Agradecemos las palabras de bienvenida al señor Alejandro Flores e invitamos al escenario a la secretaria ejecutiva de Chipia, señora Nuri Gras. Muy buenos días, señor Alejandro Flores, Rodolfo Rivers, quienes realmente nos han acompañado como FAO en todo este gran desafío que tenemos y muchas gracias, Alejandro, por tus alentadoras palabras. A nuestro especialista extranjero, señora Yolanda Crujeira, señor Juan Soria, por venir a compartir con nosotros esas valiosas experiencias, experiencias exitosas de sus países. Al señor Roberto de Andrade, consultor FAO de Brasil. Al doctor Eduardo Álvarez, presidente del Colegio Médico Veterinario de Chile, a quien lo vi que está aquí acompañándonos y a los panelistas que vamos a tener el día de hoy en este seminario, señora Soledad Ferrada, doctora Andrea Rivera, entre otros, representantes de los servicios públicos, de la academia y de la industria. Me hubiera encantado que hubieran podido estar presentes con nosotros todos los alumnos que estuvieron en este curso, pero eso es imposible, dado que a fin de año siempre hay restricciones presupuestarias. Y es por eso que el día de ayer ya pudimos con nuestras comisiones de acera regional y con los especialistas, pudimos vía videoconferencia gracias a la tecnología poder compartir experiencias con distintas regiones y también con algunos grupos dentro del ministerio. Y gracias a la tecnología, al streaming, supongo que está bien dicho, el streaming lo pueden estar viendo en todas las regiones. Así que en realidad tenemos que pensar que somos muchos más de los que estamos aquí presentes. Como secretaria ejecutiva de la Agencia Chilena para la Calidad de Inocuidad Alimentaria, me siento muy honrada de estar reunida con todos ustedes en el cierre de este segundo curso ya, Principios de Inocuidad Alimentaria PIA 2013, el cual se inició el 27 de mayo y finalizó el 19 de agosto con 88 alumnos en total. Este curso se realizó de manera dirigida a los integrantes de las comisiones asesoras regionales en calidad de inocuidad alimentaria de Chile, que son coordinadas por Achipia. Y también se abrió en esta oportunidad a un público vinculado al tema de inocuidad alimentaria. Incluso por primera vez se incorporaron profesionales de países vecinos, como los 14 participantes de prestigiosas instituciones de la República de Argentina. Lo que demuestra la realidad de cooperación subsur, a través del convenio de cooperación firmado en septiembre de este año entre Chile y FAO, el cual se enfoca en el desarrollo de temas de seguridad alimentaria, agricultura familiar, cambio climático, sanidad e inocuidad, como muy bien ya lo dijo el señor Alejandro Flores. Este curso realizado en la modalidad e-learning se basa en el enfoque de la FAO relativo a la inocuidad de los alimentos y se enmarca dentro de la estrategia FAO para la prestación y asesoramiento científico relativo a la inocuidad 2010-2013, que abarca toda la cadena alimentaria y se fundamenta en la respuesta estratégica a un complejo conjunto de problemas y necesidades de todos los sectores relacionados con los alimentos. Como novedad, por primera vez se le incorporó un capítulo específico sobre Achipia, sus organizaciones y sus áreas de acción. El enfoque utilizado incluyó tres elementos fundamentales, como son la adopción universal de una mirada hacia la inocuidad de los alimentos basada en los riesgos, el aumento de las medidas preventivas de la contaminación alimentaria al origen, establecidas tanto en la reglamentación como en los sistemas de control de alimentos y la adopción de un enfoque integral de la inocuidad de los alimentos que abarca toda la cadena alimentaria desde el campo o el mar hasta la mesa, en que se comparte la responsabilidad de la producción de alimentos inocuos en todos los actores de la cadena. El curso PIA 2013 ha sido desde sus inicios un apoyo de FAO a la estrategia de Achipia para mejorar las capacidades de los profesionales que integran estas comisiones asesoras regionales, los encargados de gestionar la inocuidad y calidad de los alimentos de manera descentralizada. Todo esto con el fin de salvaguardar la salud y el bienestar de la población a nivel regional, promoviendo el acceso a los mercados regionales, nacionales e internacionales. Con esta actividad se cierra el curso PIA 2013, que es el segundo curso PIA porque ya hicimos uno el 2012. Desarrollado en esta modalidad de Lending, una metodología que estimula a que día a día se siga avanzando hacia una nueva concepción de inocuidad alimentaria, que enfrenta de manera abierta un camino hacia el futuro. Si bien es cierto que para concretar este curso se contó con el valioso apoyo de FAO a través del núcleo de capacitación en políticas públicas, no puedo dejar de mencionar y destacar el excelente trabajo de los profesionales a cargo de estas comisiones asesoras regionales en Achipia, Karen Bacarat y Álvaro Urzúa, quienes participaron muy activamente en la planificación de este curso, actualización de las materias impartidas a través de los módulos del curso, la permanente atención de los participantes y para finalizar en el cierre y la preparación del informe final del curso y en la preparación de este seminario que nos tiene hoy reunido. Todo ello, además del resto de las tareas propias de esta importante área de actividad de la Achipia, como es la acción en regiones a través de las comisiones asesoras regionales. Y quiero además destacar que ya supimos hace uno o dos días que uno de nuestros grupos de las comisiones asesoras de una de las regiones ya fue beneficiado con uno de estos proyectos Telefood. Lo quiero contar porque el año pasado cuando nos reunimos para cerrar este curso, recién empezamos a interiorizarnos qué eran los Telefood y justamente con Rodolfo unos días antes pensando qué ponencias podíamos tener porque tuvimos problemas para traer un experto internacional, decidimos que la persona del profesional de FAO a cargo nos pusiera a cargo de los Telefood, pero vencía tres días después el plazo. Bueno, con interés, con entusiasmo, logramos convencerlos que nos dieran dos semanas más. Y nuestros profesionales, en ese momento Álvaro estaba solo, creo, estaba solo a cargo de la Comisión de Nacionales Regionales. Empezamos a decir, podemos, yo creo que podemos lograr. Y yo me comprometí a que lo aplazaran dos semanas. Y presentamos cinco, ¿cierto? Cinco proyectos. Y de los cuales uno se ganó. O sea, esto está muy claro que si todos estamos trabajando unidos, bien articulados, las cosas se pueden. Es poquito a lo mejor lo de un Telefood. Pero si pensamos que llega a la agricultura familiar, al que está desarrollando una empresita de unos productos de degustación muy particulares, esa cantidad de recursos que recibe son realmente significativos y pueden marcar una gran diferencia. Así que me siento muy contenta de haber tenido esta noticia. Muchas gracias y que tengamos un muy buen día. Agradecemos las palabras de la Secretaría Ejecutiva de Chipia. Invitamos al escenario al señor Juan Soria, Subsecretario de Desarrollo Local y PYME del Ministerio de Industria e Innovación Productiva del Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Él nos hablará sobre el desarrollo de la Universidad de de la Pesca Artesanal en la Provincia de Tierra del Fuego. Hola, buenos días a todos. Antes que nada quería empezar por agradecer a Rodolfo Rivers de FAO y a la señora Nuri Gras, no sólo por la invitación de haber hecho posible que estemos aquí para contarles una experiencia que nosotros empezamos hace unos años en Tierra del Fuego y que estamos llevando adelante para contarles los aspectos positivos y todas las dificultades que tenemos y que ustedes puedan tomar lo que les sirva, hacernos las preguntas que quieran y podamos construir una mejor forma de trabajar, de gestionar estos temas entre todos. Sino también agradecerles porque cuando nos pusimos en contacto, que nos enteramos del curso de Principios de Inocuidad Alimentaria 2013 y que podía ser útil para nosotros, para este proyecto que llevamos adelante en Tierra del Fuego, desde ya nos abrieron las puertas y permitieron que, bueno, 14 representantes de Tierra del Fuego, entre los que estaban representantes de muy diversas instituciones desde la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, la Universidad Tecnológica Nacional, el SENASA, la Dirección de Control y Fiscalización de Alimentos de la Provincia, los municipios involucrados e instituciones de educación terciaria también, participaran todos juntos de esta experiencia que a nosotros nos servía también como una pequeña primera experiencia en que todos estos organismos empezaran a compartir el conocimiento y un enfoque para abordar estos temas. Así que quería resaltar eso, la buena disposición de parte de la Chipia y de FAO para que nosotros podamos participar. Bueno, como presentaron recién, mi presentación va a centrarse fundamentalmente en el tema de la pesca artesanal en Tierra del Fuego, la provincia de donde yo provengo. Bueno, antes que nada, unas palabras sobre quién soy y qué hago, qué hacemos con nuestro equipo. Nosotros trabajamos en la Secretaría de Desarrollo Local y PYME, que es una secretaría que se ocupa de todo lo que tenga que ver relativo para que las PYME puedan trabajar mejor. Nosotros empezamos a trabajar en la gestión hace dos años y nos pusimos un objetivo. Creo que hacer ese esfuerzo como metodología de gestión también es muy importante. En Argentina por ahí muchas veces somos bastante informales y no acostumbramos a escribir las cosas. Les recomiendo que lo escriban y lo tengan bien presente para todos los días recordar cuál es el objetivo y la misión que ustedes tienen. Nosotros con nuestro equipo nos pusimos de acuerdo en que nuestro objetivo es contribuir al desarrollo territorial de la provincia, que es el objetivo que tiene la provincia, a través del aumento en la competitividad sistémica de las PYME. Es decir, la forma en que las PYME pueden ser más competitivas. Y eso para nosotros se desagrega en estos diferentes ejes de acción de política pública que tenemos. Y los dos primeros tienen que ver con la calidad y la innovación, que para nosotros son transversales a cualquier actividad que se quiera emprender, si se hace con calidad y se hace con creatividad y organización, es muy difícil que haya competencia que nos pueda hacer más difícil entrar a mercados o sostenerlos en los mercados. Porque en la raíz de todo, de la competitividad y de lograr mantenerse en los mercados, está la innovación, está ser creativos, organizados y hacer las cosas con calidad. Y también tenemos los ejes de diseño, de diferenciarnos por diseño. Y bueno, más clásicos, la capacitación y asistencia técnica, el financiamiento, generación de información, promoción y comercialización. Estos son los siete ejes en los que trabajamos nosotros dentro de la Secretaría en el Gobierno Provincial. Bueno, como ya saben y tienen una idea, hoy vamos a hablar de pesca artesanal en Tierra del Fuego. Estas son algunas de las fotos de productores con los que trabajamos. La pesca artesanal es diversa en Tierra del Fuego, no es uniforme y está distribuida en diferentes zonas. Bueno, Tierra del Fuego, no sé si la han visitado. Nuestra provincia está compuesta por parte de la isla grande que compartimos con Chile y algunas islas del Atlántico Sur y parte de la Antártida. Esa es la jurisdicción sobre la cual el Gobierno ejerce sus actividades. Dentro de Tierra del Fuego, ustedes ven, Ushuaia está ubicada en este sector de aquí, les voy a mostrar las ciudades, Río Grande está en este sector de aquí, y aquí tenemos a Puerto Almanza. Estas zonas, la zona de la costa atlántica norte y el canal Bigel, es donde se realizan las actividades pesqueras en nuestra provincia. Y esto me parecía importante contárselos para que ustedes tengan una idea del territorio del que estamos hablando porque Tierra del Fuego en Argentina es bastante particular. Es una provincia patagónica y en ese sentido comparte muchas de las características de las provincias patagónicas, por lo menos en Argentina, que tiene que ver con su estructura económica. Básicamente, Tierra del Fuego, su estructura económica está compuesta por la explotación de los recursos naturales en gran medida, y ahí tienen petróleo y gas, pesca de altura y artesanal, foresto e industria, minería de la turba, ganadería, ovina y bovina, y el turismo como explotación de un recurso natural porque es básicamente turismo que va a ver el paisaje y a sentirse que está en el fin del mundo. Pero además, nosotros tenemos la explotación de lo que nosotros llamamos un recurso institucional, que es una ley particular que tenemos desde 1972, que nos transformó en un área aduanera especial, eso significa que nosotros no somos una zona franca, pero tampoco somos parte del territorio argentino en términos aduaneros. En términos concretos, ¿qué quiere decir esto? Que cada vez que un productor, PyME o una empresa grande quiere sacar un producto de Tierra del Fuego o hacerlo ingresar, respecto del resto de Argentina tiene que pasar por la aduana. Es como si ustedes de acá quieren ir a Osorno, quieren mandar un producto y pasa por la aduana chilena, para que se den una idea. Eso para nosotros, para los que trabajamos con las PyMEs, implica un salto importante en términos de pasar del mercado provincial al mercado nacional, porque implica casi lo mismo que ir a cualquier otro país, porque tenemos a la aduana. A su vez, esta ley creó un sistema fiscal que para decírselos, es bastante complejo, pero para decírselos en términos sencillos, creó un incentivo importante para la radicación de empresas industriales. Nosotros hoy tenemos representación de esos sectores industriales, electrónica, plástica, textil, confección, autopartes, otros, entre esos otros hay químicos que fabrican agroquímicos. En electrónica tenemos radicación de empresas que trabajan para Samsung, para Nokia, para Microsoft, para diferentes empresas que trabajan con electrónica en el mundo y fabricamos de celulares a computadoras, aire acondicionado, televisores y demás. En plástico también fabricamos plásticos para los agros alimentos, fabricamos en Tierra del Fuego silo bolsa, sachets de plástico para leche y todo tipo de envoltorio plástico flexible, entre otras cosas. Esto tuvo que ver en algún momento con una decisión de un gobierno de hacer ocupación de la Patagonia y dar estos beneficios para que se radicara la industria. Hoy el sector electrónico es el que más está creciendo, nuestras industrias básicamente aportan para cubrir la demanda nacional, no se exporta prácticamente a terceros países, pero la existencia de esta industria es importante y se los quería mencionar porque esta industria es el corazón de la actividad económica junto con el sector petrolero. Entre esas actividades de la industria y el sector petrolero son los que generan la mayor actividad económica. Los demás son pequeños sectores que están ligados a los recursos naturales del Tierra del Fuego, pero no dejan de ser pequeños sectores comparativamente. Y esto les quería mostrar, si bien en la filmina anterior les mostraba el desafío de trabajar con una estructura económica que si se quiere va a dos tiempos dentro de nuestra provincia, y por suerte, nosotros gracias al régimen industrial tenemos una dinámica económica que es bastante particular en Argentina para darles una idea, el empleo en Tierra del Fuego en la industria pasó de algo así como 6.000 empleos hace 5 años a más de 16.000 este año, en una provincia que como van a ver ahora, al día de hoy tiene alrededor de 150.000 habitantes, o sea un impacto muy grande. Y este es el crecimiento demográfico, como ustedes ven, la ley nuestra de promoción arrancó en 1972 y a partir de ahí el crecimiento demográfico, que era lo que se buscaba, creció de manera muy importante pasando de algo más de 20.000 o cerca de 30.000 habitantes a, según el censo oficial de 2010, más de 120.000 y que probablemente hoy estemos arriba de los 140.000, 150.000 habitantes. Esto quería marcarlo porque también implica un desafío enorme en términos de gestión pública para responder a las demandas que la nueva población que llega tiene. Y ahora pasemos ya al tema que hoy nos ocupa y empecemos a hablar un poco de pesca. El mundo de la pesca siempre es complejo, como todos los sectores productivos, y ser especialista requiere de mucho tiempo, mucho conocimiento, muchas entrevistas y analizar muchos datos. Esto que les muestro es parte de un trabajo que hicimos el año pasado, que se llamó el diagnóstico de la pesca artesanal en la costa atlántica, en Río Grande, que hizo el capitán Osirov, un ingeniero pesquero y capitán de barcos de turismo y científicos que van a la Antártida, y también profesor de la Universidad Tecnológica Nacional en Ushuaia. Acá se muestra la tabla, si bien los números no están en la mejor configuración, básicamente quería mostrarles que cuál es el modelo, nosotros tenemos pesca de altura por un lado y pesca artesanal por el otro. En la pesca de altura, básicamente toda nuestra pesca proviene de buques congeladores, no tenemos buques fresqueros y tenemos una pequeña flota de artesanales que, como ustedes ven, los datos son muy variables. Acá no es que pescamos cero, simplemente que nuestro sistema de datos es muy pobre. Respecto de los datos de los buques congeladores, ustedes van a ver que estuvo alrededor de 70.000 toneladas en 2012, y eso durante los últimos 20 años, Ushuaia ha estado ocupando entre el tercer y cuarto puesto en puertos de desembarque en Argentina. Es un puerto importante a nivel nacional y que, sin embargo, la pesca artesanal es relativamente pequeña. Si ustedes comparan los desembarques de 2003 a 2010, van a ver que el 99,7% de los desembarques proviene de la pesca de altura. Eso para tener una idea de las dimensiones. Si ustedes comparan esto con Mar del Plata, la figura cambia radicalmente, porque la flota fresquera en Mar del Plata representa un porcentaje importante de los desembarques, con lo que eso implica en términos de generación de empleo en tierra. Ninguno de los buques nuestros congeladores procesa en tierra, todo se procesa en el mar, básicamente se captura merluza de cola y polaca para hacer surimi, y llega al puerto ya, se mete en containers y se exporta. Es poco lo que se destina al consumo nacional. Bueno, dicho esto, pasamos a la siguiente, que es ya meternos en la cadena productiva de tierra al fuego. Y esto como modelo de gestión a nosotros nos resulta muy útil porque, por lo menos a mí, que soy una persona muy estructurada, me ayuda a pensar todo el tiempo en términos claros. Nosotros en tierra al fuego, bueno, acá dibujamos una cadena productiva que siempre se puede dibujar como a ustedes más les guste, puede ser más compleja, más simple, depende de las necesidades que tengan ustedes y para qué la quieren usar. Esto nosotros lo empezamos a hacer con el clúster de la pesca artesanal, es decir, paralelamente que hacíamos un diagnóstico en la zona norte, donde el diagnóstico, y esto también es parte de nuestra forma de gestionar, no implicaba sentarnos a analizar estadísticas, sino ir a ver cómo los pescadores pescaban todos los días y cómo vivían también. Paralelamente empezamos este trabajo en el clúster de la pesca, que más adelante se los voy a contar, pero me pareció importante poner esto porque esto no lo hicimos nosotros solos en la secretaría, sino lo hicimos en un equipo grande de gente trabajando, de varias instituciones. Esta es la cadena que tenemos en tierra al fuego y la forma que nosotros elegimos de dibujarla, donde están los insumos, la producción primaria, procesamiento, elaboración y comercialización, acá hay un eslabón que es distribución, quienes son prestadores de servicios, que prestan servicios a diferentes eslabones de la cadena, y otras instituciones de apoyo, instituciones regulatorias que tenemos en la cadena. Básicamente voy a repasar por las instituciones, porque después nos vamos a meter sobre todo con los eslabones que hoy más nos interesan, que son la producción primaria y el procesamiento. respecto a las instituciones, nosotros en Ushuaia, sobre todo en Ushuaia, porque es donde están radicadas estas instituciones, si bien la UTN y la Universidad de Tierra del Fuego tienen representación en Río Grande también, que es la otra ciudad importante de la provincia, o más grande, la verdad es que las áreas de pesca están situadas en Ushuaia. La Universidad Tecnológica Nacional es una universidad nacional que en Ushuaia dicta la carrera de Ingeniería Pesquera. La Universidad Nacional de Tierra del Fuego es una universidad nueva que tenemos, tiene recientemente dos años, pero que ha adoptado el tema de la pesca y un enfoque de universidad abierta a trabajar con los problemas del desarrollo territorial muy importante para nosotros. Y el Centro Austral de Investigaciones Científicas pertenece a nuestro centro de investigaciones más grande en Argentina, que es un centro público que tiene más de 6.000 investigadores, que es el CONICET. El CADIC tiene, entre otras actividades, la investigación relativa a los recursos del mar, entre ellos un laboratorio de crustáceos y un laboratorio de biología marina. Las instituciones de apoyo, bueno, está nuestra Secretaría y los pescadores tienen cuatro organizaciones. Es bastante particular en Tierra del Fuego, no sé cómo será en Chile, pero a nosotros nos pasa que, ahora les voy a decir cuántos pescadores son, van a ver que son muy poquitos, son menos de 100 y tienen cuatro organizaciones diferentes. Eso habla bastante de cuál es la representatividad que tienen los pescadores y ayer hablábamos en una de las reuniones de los problemas de asociatividad. Nosotros tenemos serios problemas para mantener la asociatividad en Tierra del Fuego y para que se trabaje en conjunto. Muchas de estas organizaciones también fueron creadas en algún momento simplemente como forma de demandar algo al Estado y no como forma de producir algo en conjunto. Y eso implica una gran diferencia a la hora de encarar un proyecto. Y finalmente las instituciones regulatorias, que está el SENASA, la División de Registro y Control de Alimentos de la provincia, la Dirección de Bromatología Municipal, la Secretaría de Desarrollo Ustentable, Prefectura, por mencionar solo los principales que intervienen. Prefectura es la que autoriza a las embarcaciones a navegar, la Secretaría de Desarrollo Ustentable entrega los permisos de pesca, Bromatología Municipal es la que controla la inocuidad de los alimentos en la jurisdicción municipal, la División Registro y Control de Alimentos es la que inscribe a los establecimientos y los alimentos, y les da un número de registro. Y el SENASA es el que controla los alimentos cuando se los quiere sacar de la provincia en general. Y además, todo lo que tiene que ver con los animales. Bueno, esto es para dimensionar un poco de qué estamos hablando en Tierra del Fuego respecto a la pesca. Ustedes van a ver, acá están los tres sectores que yo les mencionaba, la zona de Río Grande, la zona de Ushuaia, la zona de Puerto Almanza, y acá están desglosados con algunos criterios. Ushuaia, para que ustedes se den cuenta de la pequeña dimensión que tiene este sector, tenemos siete pescadores activos, que básicamente se dedican a la captura de la centolla, que es el producto estrella de este sector, básicamente porque es consumido por los turistas que vienen a Ushuaia. Es, si se quiere, en el turismo donde la gastronomía es cada vez más importante, lo que los turistas vienen a buscar más a Tierra del Fuego. Y después, como especie acompañante, está lo que nosotros llamamos el centollón, que se acompaña aunque no es tan apreciado. Y puede haber algún pescado como el abadejo también, pero el objetivo principal de los pescadores de Ushuaia que hacen pesca embarcada es la centolla. Tenemos un periodo de veda que cambió recientemente, nosotros tuvimos un cambio de ley bastante discutido el año pasado respecto exclusivamente de los crustáceos en el canal, no se modificó la ley de pesca de la provincia, que necesita de varias modificaciones, sino que simplemente se modificó la pesca de crustáceos. Y para que tengan una idea de la captura, en 2012 se estimó que se capturaron alrededor de unas 100 toneladas durante 10 meses. Hasta el año pasado existía solo dos meses de veda, que eran noviembre y diciembre, que son los meses de apareamiento. Y la ley lo cambió ahora a la centolla para del 1 de marzo al 30 de junio, que es cuando los machos mudan el caparazón y los rendimientos de carne son mucho menores porque tienen una gran cantidad de agua. O sea, el rinde en carne es mucho menor. Luego tenemos la zona de Río Grande, donde la pesca es completamente diferente. Si bien acá dice 36 pescadores, hay un asterisco, para que no me olvide decirles, de que de esos 36, supongamos que alrededor de 25 son pescadores temporarios. Temporarios quiere decir que en general pescan durante los meses de verano exclusivamente, de octubre a semana santa, y que lo hacen como actividad complementaria a otras actividades que ellos tengan. Puede ser actividades en la construcción o en otro tipo de actividades. Pero eso nos deja con alrededor de 10 pescadores de forma permanente, que básicamente ejercen una pesca que es completamente diferente a la del sur, que es la captura, las especies objetivos son el róbalo y el pejerrey, y se realiza a través de la pesca con redes desde la costa. Es decir, no se embarcan los pescadores. Ellos cuando baja la marea, calan una red, esperan que la marea sube, y cuando la marea baja, recolectan los peces que quedaron en la red. Y los llevan básicamente a vender a la ciudad de Río Grande, que es la ciudad más grande de la provincia. Bueno, y acá otro problema que tiene que ver con nuestros datos. Nosotros el año pasado empezamos a trabajar con el clúster. Empezamos a... No había datos certeros en la provincia ni en los municipios de cuánto se estaba pescando. Porque, bueno, es un sector pequeño y porque estaba desordenado. Y cuando empezamos a ordenarlo, empezamos a... Bueno, no habiendo información. En realidad había información de los partes. Según los partes de pesca, que es lo que declaran los pescadores, de lo que obtienen en el marco de su permiso de pesca, cada vez que van tienen que hacer un parte de pesca, ellos capturaban 9,7 toneladas por año, 10 toneladas por año de róbalo y pejerrey. Sin embargo, cuando nosotros fuimos a hablar con ellos, a entrevistarlos, nos dijeron que eran 177 toneladas. Cuando hablamos con las autoridades de sus cámaras que lo representan, nos dijeron 140 toneladas. Y cuando hablamos con la dirección de pesca, nos dijo, y deben ser 175 toneladas. O sea que ustedes se dan cuenta que depende de la fuente, pasamos de 10 toneladas por año a 177 toneladas por año. Es un problema serio porque en cuestiones de manejo y de dimensionamiento del sector, es difícil después tomar decisiones. Pero bueno, ese es un problema serio que tenemos. Básicamente, nosotros estimamos que la captura, acá puse un cuadro que está demasiado pequeño, lo que sí pudimos acceder es a uno de los pescadores que vende el pescado y tiene las libretas en las cuales va anotando cuánto vende. Básicamente, un solo puesto de venta vendió 10 toneladas durante dos años consecutivos, derróbalo exclusivamente. Lo que nos da la pauta es que aproximadamente la captura debe estar entre las 30 y las 50 toneladas por año, dependiendo el año, la temporada y la cantidad de pescadores que se dediquen. Y finalmente tenemos a Puerto Almanza con una realidad diferente de las otras dos. Puerto Almanza tiene pescadores que se dedican también principalmente a la centolla, pero tiene también acuicultores. Tiene recolectores de mejillones de banco y chuelga de banco, pero también acuicultores a través de la provincia hace unos 15 años promovió el desarrollo de la acuicultura en Puerto Almanza a través de cultivos que se realizan con el sistema de long line y de batea, pero pasó un poco lo mismo que pasó con la actividad en los últimos años. Hubo muchos que perdieron el incentivo a seguir en la actividad y de cerca de 20 o 16 permisionarios que se dieron en su momento concesiones de espejos de agua, hoy están activos 8. Bueno, básicamente la actividad es la acuicultura, la pesca embarcada y la recolección de moluscos. Las especies objetivas, como les decía, son los crustáceos, los peces en menor medida, y en acuicultura las especies que se crían son mejillón y chuelga. La producción, y esta es también un dato a tener, si bien lo tenemos mucho más certero, porque tenemos los datos, porque toda la producción que se saca del canal Beagle tiene que pasar, en el caso de los moluscos, por el laboratorio de la Secretaría de Desarrollo Ustental y Ambiente para que le hagan el análisis de toxinas, varían mucho de año a año dependiendo de muchas condiciones, depende de la temporada de marea roja, depende de si algún pescador se dedicó ese año o no se dedicó, como son tan pocos, el impacto que puede tener uno en los números es muy grande y también depende, por supuesto, de los precios del mercado. Básicamente en acuicultura el año pasado tuvimos 5.784 kilos, o sea 5 toneladas, que es muy poco, pero si vamos a 5 años atrás fueron 45.000 kilos, eso es para que se den una idea de cómo puede cambiar de rápido de un año a otro. Acá tenemos la extracción de Banco de Mejillón, que estuvo cercana a las 14 toneladas, chuelga 42 toneladas y almejas 3 toneladas. Esto es para que se den una idea de que cuando nosotros empezamos a trabajar, la realidad del sector es muy diversa, y en términos productivos y sociales también es muy diversa. En la zona norte, muchos pescadores trabajan en la marginalidad, es decir, están por fuera de cualquier sistema normativo, salvo en la venta, donde hay una ordenanza que les permite vender en la calle en puestos de parada fija, es decir, no dando vuelta, sino un puesto de parada fija, que es de la década del 70 también. Pero al margen de eso, no hay en realidad un control efectivo sobre la actividad, ni tampoco una asistencia para que vayan mejorando. Muy diferente es la realidad del canal Beagle, tanto en Ushuaia como en Puerto Almanza, donde hay productores que fueron mejorando, de a poco mucho, de los cuales fueron a trabajar a Tierra del Fuego en la década del 80, a principios de los 90, provenían de Punta Arenas, y eran llamados por empresas pesqueras, porque si bien hoy la pesca artesanal se reduce a pescadores artesanales con explotaciones en general familiares, hace unos años llevó a haber hasta tres empresas que explotaban el canal Beagle, básicamente la centolla, en algunos casos moluscos también, pero básicamente la centolla, y desaparecieron, básicamente, porque se explotó mucho el canal y las condiciones de mercado no dieron para que esa actividad continuara. Entonces, en Ushuaia y Puerto Almanza, el conocimiento técnico, el nivel de productividad de los pescadores, y la realidad socioeconómica de ellos es muy diferente a la de los pescadores de Río Grande. Bueno, y acá les quería hablar de otro punto importante para nosotros, que es el eslabón del procesamiento. Como nosotros tenemos por política impulsar siempre el agregado de valor en el territorio, quería hablarles de este eslabón también. Hoy nosotros tenemos tres establecimientos de escala artesanal funcionando, después tenemos algo que se llama procesamiento doméstico, que es un procesamiento no regulado, porque no está permitido, pero no se logra erradicar, y dos plantas paradas. Una es de la pesquera del Beagle, esta pesquera que durante los años, yo no les comenté en la anterior, pero acá donde dice que ahora estamos capturando aproximadamente 95 toneladas, entre la década del 60 y principio de los 90, la pesca de Centolla, básicamente solamente Centolla en el canal Beagle, estaba entre las 200 y 400 toneladas anuales, quedamos bastante lejos de eso. Una de esas plantas es la de la pesquera del Beagle, que hoy está parada. La otra planta, y de la cual les quería hablar también, porque es un tema bastante recurrente en proyectos, nos ha pasado en Argentina, pero ayer hablando veo que es un tema que también pasa en otros países. La otra planta es una planta municipal que se construyó con fondos del Estado Nacional en la década del 90, y se construyó para dársela a las organizaciones de pescadores. El problema es que nunca nadie pensó después si había capacidades para gestionarla, y básicamente lo que no hay es capacidades para gestionar una planta de ese tipo, por diferentes motivos, porque no hay acuerdo de los pescadores, porque no se ponen de acuerdo en cómo armar un equipo de gestión, etc. Y los otros tres establecimientos pertenecen dos a pescadores, uno de los cuales es la segunda generación, su papá pescaba a Centoya, él pesca con su propia lancha y además se construyó su pequeña planta para avanzar un eslabón más y obtener más valor agregado. Y el otro es otro pescador muy innovador, que tiene diferentes actividades, todas vinculadas a la pesca en Puerto Almanza, es acuicultor, pesca Centoya, y además se puso ahora a hacer el cultivo de truchas en Canal Beagle, y además tiene su planta de procesamiento propia, es decir, un pescador muy innovador y muy emprendedor, de los más innovadores que tenemos nosotros. Bueno, esta es la capacidad de procesamiento conjunto de dos plantas de las cuales tenemos los datos. El dato es básicamente en un turno de 8 horas por especie, es decir, en un turno, un día completo de trabajo dedicado exclusivamente a los crustáceos, se procesan 360 kilos, implican 86.000 kilos en el año. Ustedes habían visto que la captura era de 95 toneladas, es decir, que si nosotros destináramos un turno durante todo el año a procesar, no nos alcanzaría la capacidad de estas dos plantas para procesar todo lo que se captura. Ahora bien, estas plantas tienen en gran medida una gran capacidad ociosa, porque trabajan uno, dos días por semana, tres días, no más que eso, porque no tienen mercado donde colocar su producto. Volviendo atrás les voy a mostrar, abajo anoté, toda la producción que nosotros pescamos, de nuestra pesca artesanal, se comercializa dentro de la provincia y atiende al mercado de la provincia. Y eso se debe a que las plantas que tenemos hoy no están habilitadas para salir de la provincia. Hay una que está cercana a lograr la habilitación, pero las demás no. Entonces por restricciones normativas, es decir, no tienen la habilitación que necesitan para el tránsito federal, que es la habilitación del SENASA, hoy tienen que trabajar a media máquina, digamos. Básicamente en crustáceos no sabemos si podemos aumentar demasiado la explotación del canal, porque básicamente no sabemos cuántos crustáceos hay. Sí sabemos que la captura por unidad de esfuerzo en los últimos estudios fue aumentando, es decir, hay que hacer más esfuerzo para capturar centolla, o sea, obtuvimos menos centollas en cada trampa de las que hicimos las pruebas, si bien los estudios son también bastante cuestionados. Lo que sí tenemos claro es que en cantidad de mejillones, moluscos y balvos, sí podríamos, y tenemos un volumen y capacidad de producción muy importante. Y hoy tenemos un problema, digamos, de cumplimiento normativo para poder sacar esa producción fuera de la provincia. Dicho esto, que es el diagnóstico básicamente, después nos pusimos a trabajar, estas instituciones son las que hicimos el diagnóstico en cómo podíamos hacer. Y por ahí lo más importante del trabajo es, a medida que fuimos avanzando, es decir cómo lo hicimos, porque en realidad uno el diagnóstico lo puede hacer solo, entrevistando a varias personas, pero lo que importa es construir, a nosotros nos importa para hacer de un proceso duradero, un proceso con un horizonte compartido, que estemos involucrados todos o todas las instituciones que quieran participar de este proceso y tengan algo que ver con el sector con el cual trabajamos. Y esto lo hacemos no solo en el sector de la pesca, sino en los demás sectores. El caso del taller de PIA también es ejemplo de esto, en el sentido de nosotros, si bien trabajamos en el gobierno de la provincia, cuando vimos que podía ser un curso de interés, que podía contribuir a un área que las instituciones trabajen en conjunto, las invitamos a las demás instituciones. Básicamente está la provincia, tenemos a nuestra Secretaría de Desarrollo Ostentable, el programa de servicios agropecuarios, que es del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Presidencia de la Nación, el municipio de Río Grande y el municipio de Ushuaia que participó con sus áreas técnicas en algunas reuniones. Y después tenemos las cuatro organizaciones de los pescadores, de la Cámara Foguina de Pescadores, la Asociación de Acuicultores del Canal Beagle, la Cooperativa del Fin del Mundo y la Cooperativa de Provisión de Servicios para Pescadores y Acuicultores de Tierra del Fuego. Es decir, un montón de organizaciones para muy poquitos pescadores. Y finalmente, un eslabón que a nosotros siempre nos interesa mucho, es el eslabón de las instituciones científicas y tecnológicas, porque como les decía antes, para nosotros la innovación y los proyectos que podemos hacer con ellos, están en la raíz de la competitividad sistémica y a largo plazo que nosotros queremos lograr para nuestras pymes. Esto es solo a modo anecdótico, es cómo arrancó esta iniciativa, no es que un día vinimos iluminados y dijimos, bueno, vamos a hacer esto. Esto arrancó porque vino un pescador de una cámara un día y nos dijo, queremos una banquina de pescadores, queremos construirla. Nosotros en el gobierno provincial tenemos serios problemas presupuestarios, y entonces cada vez que viene alguien a proponer un proyecto, nos damos vuelta y empezamos a buscar quién puede hacerlo. En este caso nos pusimos en contacto con el PROSAP, con este programa del Ministerio de Agricultura de la Nación, y ellos visitaron el territorio. Y los coordinadores nos dijeron, miren, si ustedes quieren hacer una banquina de pescadores, primero nos tienen que decir bien por qué, por qué la banquina y por qué en otra cosa, si es simplemente porque vino una persona. Y ahí fue que empezamos con la coordinación de la Universidad de Tierra del Fuego, a trabajar en todo el diagnóstico que ya les mostré. ¿Y ese diagnóstico cómo se construyó? Bueno, básicamente por tratar de hacer un proceso lo más participativo posible. Hay un equipo técnico en el cual nosotros vamos trabajando y generando los primeros diagnósticos o propuestas, después hay una fase de participación institucional, donde participan las instituciones que estaban ahí en la filmina anterior, y luego pasamos a un foro, donde en el foro puede participar todo el ámbito, todas las personas, no solo las instituciones participan, todos los pescadores que quieren venir, los investigadores que quieren venir, puede venir el público en general, donde nos ponemos de acuerdo en cosas que nosotros queremos hacer, o nos ponemos de acuerdo en el diagnóstico que vino trabajando el equipo técnico, o se le hacen recomendaciones. Es una instancia de debate y validación de las cosas que se vinieron trabajando, y es la oportunidad para que cualquiera pueda venir y dar su punto de vista. Este es el camino que realizamos hasta ahora. Como ven, es un camino lento. El primer foro lo hicimos en 2012. Para llegar a ese, ya había... La primera reunión con el ProSAP había sido un año antes, y el trabajo técnico había arrancado en marzo de ese año. Llegamos al foro, que acá presentamos el diagnóstico, y lo consensuamos con todas las personas que estuvieron presentes. Entre el 1 y el 2, el equipo técnico trabajó en cuáles eran las oportunidades para desarrollar ese oro. Teniendo en cuenta la realidad que tenemos, no podemos pretender que vamos a exportar al mercado japonés, ni al chino, ni a nada. Tenemos que ponernos metas realistas y que sirvan a los pescadores. De eso se trató este segundo foro, de oportunidades para el desarrollo. Y después, como en muchas experiencias, tuvimos una crisis en muchas experiencias de trabajo con muchas instituciones, y en forma asociativa, y tratando de ser lo más democrático posible, un serio problema de conflicto entre las visiones de algunos de los integrantes del clúster. Que nos costó meses y varias reuniones resolver, pero lo pudimos resolver y lo hicimos pasando a una instancia de formalización superior, donde todos firmamos un acta refundacional diciendo exactamente hacia dónde queríamos ir. E indicando, para darle un poquito más de cercanía a la realidad, o hacerlo más concreto, cuáles eran las acciones prioritarias que íbamos a encarar en el corto y el mediano plazo. Superado este conflicto serio, llegamos al foro 3 en julio de este año, donde definimos, finalmente, cuál era la misión, la visión y los proyectos concretos que iba a encarar el clúster de la pesca. Y esta es la misión que nos pusimos entre todos, que es la misión del clúster, es desarrollar las estrategias que garanticen productos de la pesca artesanal de calidad, que agreguen valor y generen un medio de vida genuino y sustentable para todos los actores del sector de la pesca artesanal de tierra del fuego. Es decir, no solo los pescadores, sino todos aquellos quienes intervienen en esta cadena. Esa es la misión que ahora guía el clúster. Y cuál es la visión, hacia dónde querríamos, cuál es la visión que nos inspira, cómo queremos ser vistos de acá a todos los años que nos lleve este trabajo, porque van a ser muchos, que es ser líderes en la producción artesanal, sustentable y de calidad diferenciada con marca regional de crustáceos, moluscos y pescados de tierra al fuego, satisfaciendo la demanda local y abriendo nuevos mercados. Básicamente nosotros apuntamos a seguir produciendo en forma artesanal, sustentable y de calidad. Es decir, nosotros tenemos un sector chico y básicamente va a seguir siendo chico. Esto esperamos que crezca, pero nunca va a ser grande ni de gran escala y va a estar enfocado a seguir abasteciendo nuestro mercado local y dentro de las posibilidades de la explotación del recurso y del crecimiento de las pymes que tenemos, abrir nuevos mercados. Y esta es nuestra estrategia, como ya les iba comentando, una estrategia integral y participativa. Acá quería repasar algunas de las acciones que hemos trabajado, que es el diagnóstico que ya les comenté, de la pesca artesanal en la zona norte, donde fuimos a hacer un diagnóstico que fue más allá de lo cuantitativo y también conocer las condiciones de vida reales de los pescadores en la zona norte. El curso de PIA 2013, tenemos una línea de créditos a tasa subsidiada que es del 4,5% anual para pescadores, entre otras actividades. 4,5% puede sonar como número alto, pero en Argentina, con el nivel de incremento en los precios que tenemos, es una tasa muy negativa en términos reales. Luego tenemos el sello de calidad certificada, algo de lo que estuvimos hablando mucho en las reuniones de ayer, que es un programa que tenemos en la provincia, a través del cual nosotros creamos un instrumento de diferenciación de productos. El sello de calidad tiene un protocolo general que fue desarrollado donde se establecen qué criterios deben cumplir los productos y los productores de esos productos para tener esta distinción. Y a partir de ese protocolo general, se despliegan siete protocolos particulares, hoy estamos desarrollando dos más este año, entre los cuales están acuicultura y procesamiento de productos de mar, y este año estamos desarrollando uno de los protocolos, es en pesca de crustáceos. Es importante este sello porque ayer hablábamos mucho de si sirve a corto plazo para que los productores tengan o consigan un precio mayor por sus productos, y sinceramente no, a corto plazo no sirve. Hay sellos que son más reconocidos internacionalmente que este, por ejemplo la producción de lana orgánica, y los productores poeguinos que hace 10 años que tienen el sello dicen la verdad que en términos de precio no nos ha beneficiado, sí benefician muchas otras cosas. Tener un sello de calidad que no es una norma ISO, sino que es un paso intermedio, que ayuda a una pyme que nunca tuvo un sistema de gestión de la calidad, la ayuda a ordenarse mucho y muchas veces a bajar costos que son costos de no calidad, de no cumplir con ciertos criterios. El sello apunta a tener criterios de gestión de la calidad, tener registros y controles de varios de los puntos críticos, a tener también un plan de capacitaciones y de responsabilidad de la empresa, así como de gestión ambiental. Esas son las dimensiones que incluyen nuestro sello. Después tenemos apoyo a asistencia a proyectos de desarrollo de capacidades locales en proyectos que contribuyen a la pesca artesanal, como desarrollo de software de navegación que se realiza en Tierra al Fuego, o proyectos de subsidio poblacional para el caso de la centolla, para tener seguridad de que vamos a tener centolla por un muy largo tiempo y poder controlar la dinámica de la centolla en el canal, así como colaborar con otras instituciones referentes en el tema. ¿Cuáles son los proyectos concretos para ir terminando a los que llegamos con el clúster y que, si todo va bien, esta semana se reúne la gobernadora con los representantes del PROSAP y la Universidad de Tierra al Fuego, que va a ser la que va a administrar los fondos, para que finalmente estos proyectos poder enviarlos al Banco Interamericano de Desarrollo y se empiecen a ejecutar el año que viene? El primero, aunque parezca increíble, es la construcción de un muelle de pescadores artesanales en Ushuaia. Nosotros en Ushuaia tenemos un puerto importante, uno de los más importantes en cuanto a la provisión de servicios a la Antártida, tanto en términos científicos como turísticos. Tenemos un puerto que recibe miles de containers por año y un puerto que descarga miles de toneladas de pescado congelado por año y sin embargo no tenemos un puerto para pescadores artesanales, que es una actividad que se realiza desde antes que Tierra al Fuego fuera parte de la Argentina. El segundo proyecto que para nosotros es importante en términos de la planificación y la definición de hasta dónde vamos a llegar con nuestro producto en Centoche, Crustáceos, es el estudio de la capacidad de explotación máxima sustentable del canal Beagle, básicamente apuntada a Crustáceos. Nosotros no tenemos un programa de monitoreo, tenemos estudios que se hacen cada X cantidad de años y que en general los hizo el INIDEP, que es el Instituto Nacional de Investigación Pesquera, que pertenece al ámbito federal, a la nación. Y sin embargo nosotros queremos empezar a hacer esta experiencia nosotros mismos, este proyecto estaría ejecutado por el CADIC, nuestro centro de investigación. Después vamos a hacer un sistema, un proyecto de fortalecimiento, el sistema de venta callejera en Río Grande, que para esto el curso de PIA nos vino muy muy bien. El sistema de venta en Río Grande es básicamente un sistema de venta callejera y nosotros lo que vamos a hacer es proveer de asistencia técnica, equipamiento a los pescadores para que puedan trabajar mejor. El fortalecimiento de Puerto Almanza, que tiene como punto principal un centro de expedición de mejillones, lo que nos habilitaría a sacar el mejillón fuera de la isla y ganar mercados afuera, que es el problema básico que tenemos hoy. Tenemos mucha capacidad productiva y no podemos alcanzar los mercados que nos permitan sacar el producto. Fomento a la pesca sustentable es otro de los proyectos que queremos encarar, que básicamente trata de compartir experiencias con otras organizaciones de pescadores, investigadores y reguladores de la actividad en Argentina. Ojalá en algún momento podamos compartir también experiencias con pescadores acá en Chile y en otros países. Y el fortalecimiento institucional, porque como ustedes saben y yo les dije al principio, un problema serio que tenemos es la debilidad de las instituciones que tenemos en Argentina. Tenemos serias debilidades de gestión en el Estado, pero también en las organizaciones y asociaciones privadas, como en el caso de los pescadores. Los próximos pasos es firmar el acuerdo institucional, el foro 4, que vamos a cerrar el conceso sobre los proyectos y la ejecución. Y en definitiva, y esto es parte de la gestión también, yo tenía un jefe que, bueno, que esto es mucho trabajo y muchas veces nada fácil, y yo tenía un jefe que siempre que yo venía y me decía, esto se está poniendo difícil, él siempre me decía, en la propuesta nunca te dijimos que iba a ser fácil. Así que eso siempre me quedó grabado porque siempre la gestión de los proyectos implica mucho trabajo y siempre va a ser mucho trabajo y no hay escapatoria a eso. Es mucho trabajo, mucha paciencia, mucha gestión para que los proyectos puedan salir bien. Y acá les quería mencionar algunos desafíos que tenemos importantes y que a veces no dependen solo del clúster poder mejorarlos y para los cuales, sin embargo, tenemos a mediano plazo más trabajo para hacer. Una es la mejora del marco normativo de la pesca provincial, tenemos una ley de pesca que no contempla toda la realidad de los pescadores y que en muchos casos no incentiva el desarrollo de la actividad, no es una norma sencilla y no está del todo adaptada a la realidad de tierra al fuego. Mejora de la información del sector, básicamente se trata de crear un sistema de datos, de estadística confiable sobre el sector para que no tengamos que hacer un enorme esfuerzo cada vez que queremos tener datos. Seguir apoyando la innovación y el desarrollo de tecnologías locales, tenemos proyectos de navegación a partir de software de código abierto para los pescadores y barcos que van a la Antártida, subsidio poblacional, básicamente con la centolla, tenemos un proyecto preaprobado ya en la Nación para empezar a desarrollar esto, de aproximadamente 250 mil dólares a partir del año que viene. Y también tenemos un proyecto interesante con identificación molecular de especies que se desembarcan en el puerto, esto es básicamente para pesca de altura en realidad. Después, otro de los objetivos es asegurar la inocuidad y optimizar la calidad de los productos, que es una debilidad que tenemos, la inocuidad en algunos de los productos y en algunos de los circuitos. Como les decía, hay una parte de la centolla que se procesa en términos domésticos y eso implica que no tenemos la inocuidad asegurada ni tenemos un control sobre la misma. Finalmente, en los dos últimos puntos que son clave, necesitamos con urgencia un aumento de las capacidades públicas y de las organizaciones para gestionar y mantener los proyectos. Los objetivos de los proyectos pueden modificarse, la realidad, el contexto va cambiando y los objetivos pueden modificarse. Lo que necesitamos es que la articulación y la capacidad de ejecución de los proyectos esté en las organizaciones y esté en las personas que quedan en las organizaciones y no dependan de personas que como muchas veces nos pasa a los funcionarios, vamos y venimos de acuerdo a variables que no tienen que ver con la realidad de un sector y los proyectos no pueden quedar dependiendo solo de eso. Bueno, y finalmente, nada, quería agradecerles. Ahí están los datos de contacto y toda la información que pueden requerir tanto en la página de nuestra Secretaría, en industria.tierralfuego.gov.ar y para el caso particular del clúster de pesca, en clusterpesca.net está toda la experiencia documentada de lo que vamos haciendo. Desde ya, muchas gracias y quedo abierto si quieren hacer preguntas o después contactarme. Gracias a ustedes. Agradecemos las palabras del señor Soria. Y a continuación, la doctora Andrea Rivera, del Departamento de Nutrición y Alimentos del Ministerio de Salud, realizará una presentación sobre el rol e implicancia del Ministerio de Salud para el control y vigilancia de la marea roja en Chile. Buenos días. Agradecer a Estitia la invitación al Ministerio de Salud y a su Secretaría de Salud Pública a través del Departamento de Nutrición y Alimentos para contarles un poco el rol y la implicancia del Ministerio de Salud para el control y vigilancia de la marea roja en Chile. Un tema actual, quizás no muy conocido, en el cual el Ministerio de Salud ejerce funciones importantísimas, como vamos a ver a continuación. Yo les quisiera contar que los eventos de marea roja tienen descripciones bien antiguas. Incluso Charles Darwin en 1835 describe estos eventos en Chile. y desde ese entonces, a la fecha, se han descrito muchos a través de los tiempos. Y les quiero contar también que en los últimos años, desde el año 1995 más o menos, que ha habido un aumento en la frecuencia y en la cantidad de reportes y también en la cantidad de fitoplacton asociado a estos eventos. En Chile, desde el año 1995, entonces, el Ministerio de Salud cuenta con un programa de vigilancia que obviamente está marcado en el rol que tiene el Ministerio de Salud, que es el rol de protección de la salud de las personas. Entonces, el año 1995, se comienza a ejecutar ya formalmente el programa nacional el programa nacional de prevención y control de las intoxicaciones con marea roja. Y este programa de vigilancia, en general, ha sido muy exitoso. Hay un notable nivel de seguridad de los maricos que consumimos a nivel nacional. Y hay que decirlo también a nivel internacional, dado que CERNA Pesca aplica también un programa que hay un convenio entre la Subsecretaría de Salud Pública y el CERNA Pesca para que los resultados de los análisis de las biotexinas marinas sean reconocidos por armas e instituciones. Y eso es un programa muy exitoso y que funciona muy bien en todas partes. A nivel nacional, entonces, existe un gran nivel de seguridad con respecto a las biotexinas marinas presentes, que pudiesen estar presentes en los mariscos. Y esto se ve refrendado por datos del año 2012, en los cuales solamente tenemos dos intoxicados por veneno diarreico que fueron descritos en la región de Aysén. Más o menos esta es, aquí podemos ver, la evolución de los casos de intoxicación por, en este caso, veneno paralizante de los mariscos en Chile desde el año 2000 al 2012. Y como ustedes pueden ver, esta curva va bien en descenso. Hay que recordar, eso sí, que los eventos de las biotexinas marinas dependen mucho, son fenómenos cíclicos, como vamos a ver a continuación. Sin embargo, el programa de vigilancia que comenzó en el año 95, hubo, obviamente, que actualizarlo y readecuadarlo a la experiencia internacional e internacional y, por supuesto, a los nuevos conocimientos que va entregando continuamente la ciencia. Y es así que el año 2008, y con resolución del año 2009, el 21 de enero, se aprueba, por la resolución número 24, se aprueba el Programa Nacional de Vigilancia y Control de las Intoxicaciones por Fenómenos Algales Nocivos, María Roja. Y este programa es el actualmente que está en vigencia en el país. Para contarles un poco, bueno, el Programa Nacional de Vigilancia, María Roja, con sus siglas PNMR, entonces constituye un conjunto mínimo de procedimientos que son comunes a todas las regiones del país que pueden ser afectadas o amagadas. Sabemos que las regiones del sur de la macrozona sur, los lagos, Aysén y Magallanes, este fenómeno es un fenómeno recurrente y está muy presente en la zona. Sin embargo, el programa, a su vez, contempla las macrozonas sur, pero también es un programa nacional, dado que en otras regiones del país, sobre todo en las del norte, también hay fenómenos algales nocivos. Este programa nacional está entregado como una forma de guía de buenas prácticas, muy didáctico, está disponible en la página web del Ministerio de Salud para aquellos que lo quieran consultar, y el objetivo, por supuesto, del Programa Nacional de Vigilancia y la Mera Roja, es la protección de la salud de las personas. Y esta protección de la salud de las personas, este objetivo, incluye, por supuesto, la aplicación de las acciones sectoriales, que son regionales, ¿cierto? Y también intersectoriales, que es la que yo comentaba, por ejemplo, la que se realiza a través del convenio de colaboración con CERNA Pesca, que es un reconocimiento mutuo de los análisis de las biotoxinas marinas realizadas a los mariscos. Y, por lo tanto, estas acciones de las intersectoriales, más las sectoriales propias del Ministerio, nos aseguran un éxito en el control del programa, en la ejecución del programa, y nos asegura que se ejecuten efectivamente las medidas, entonces, de prevención y control, y cuando correspondan también las de mitigación. Vamos a definir un poco, para aquellos que no estén muy familiarizados con las biotoxinas marinas, a qué nos referimos con las FAM, que se llaman, o las floraciones algales nocivas. Hay que decir que no todas las floraciones algales son nocivas, de hecho, la mayoría no son nocivas, y hay que decir que el término de marea roja también se acuña como una forma didáctica de expresarlo, porque, aun habiendo floraciones algales que son muy nocivas y muy tóxicas, no necesariamente presentan de color rojo o amarillo, que es otro tipo de descoloración. La mayoría de aquellas que son muy tóxicas, en realidad se han descrito que no tienen ningún cambio de color del agua, pero, como convención, las llamamos marea roja. Entonces, las floraciones algales nocivas, o Hargung Algal Bloom en inglés, ¿cierto?, se usan para designar proliferaciones de un grupo heterogéneo de microorganismos que son percibidas por la ciudadanía como dañinas. ¿Por qué? Porque tiene efectos adversos en la salud humana, y vamos a ver un poco a continuación cuáles son esos efectos adversos. También, por supuesto, hay efectos adversos en las explotaciones de agricultura, porque, obviamente, los organismos que son los encargados de la producción de mariscos o monocos bivalvos, tienen que asegurar la inocuidad. Entonces, si hay alguna floración, estas explotaciones se ven también afectadas, en cuanto al comercio internacional, por supuesto, también al nacional. Se ve afectado muchísimo también el turismo de las zonas costeras que están afectadas por estas floraciones. Obviamente, si nosotros tenemos conocimiento de que hay una floración en alguna zona, no vamos a ir a nadar ni a... Es una cosa más por cuidado, más que todo. Y, por supuesto, también se describen que hay efectos dañinos en algunas poblaciones naturales de organismos marinos, tanto de moluscos mariscos y también de algunas aves y mamíferos marinos. Entre los organismos acumuladores de las toxinas, entonces, se destacan los moluscos filtradores, como las cholgas, ¿cierto? Los choritos o mejillones, aquí les llamamos choritos en Argentina, creo que son mejillones, como bien decía anteriormente. Almejas, en todas sus variedades tenemos muchas en Chile. Picorocos, ostiones y también algunos gastrópodos como locos. Estas son las principales especies que se han visto afectadas en nuestro país por las floraciones algales. Entonces, continuando, les contaré que los signos tóxicos que causan estas microalgas descritos en seres humanos y que están presentes en Chile, porque hay otros que están asociados también al consumo de mariscos, pero no está en Chile, por ejemplo, la intoxicación por neurotoxina. Es una neurotoxina que produce un habitante del fitoplacton que se llama Carinia brevis y no está en Chile, por lo tanto, no la vamos a nombrar, pero sepan que hay otro. Principalmente en Chile, entonces, tenemos la intoxicación paralizante por los mariscos, que es causada por el veneno paralizante a los mariscos y es el BPM. Y estas toxinas son producidas por la especie Alexandrium, mayoritariamente, y la toxina que es como el símbolo de este género es la saxitoxina. Y los signos clínicos son bastante drásticos y bien impactantes, porque como es una toxina paralizante, actúa sobre la musculatura y al final las personas mueren por pariocardiaco y por insuficiencia respiratoria. Por lo tanto, es muy, muy importante para la salud pública asegurar que no haya presencia en los mariscos. El otro síndrome que también se ve por estos dinoflagelados es la intoxicación diarraica de los mariscos, que es causada por el ácido caráico y sus derivados, como son las toxinas, y que nosotros llamamos veneno diarraico de los mariscos. Y generalmente son producidas por dinoflagelados tóxicos del género dinofisis. Esto era como lo clásico. Actualmente, en nuestra legislación no tenemos considerado asaspirácido, pero reglamentaciones de otros países ya lo consideran. Y también este asaspirácido es un tóxico que causa el síndrome parecido a la intoxicación diarraica, pero el organismo productor es el protoperidium. Por último, la intoxicación amnésica por mariscos que se encuentra en nuestro país es causada por el ácido domoico y, de manera coloquial, lo llamamos veneno amnésico de los mariscos, BAM, y es producida por las diatomeas del género C. Vamos a hablar un poco entonces de los objetivos del Programa Nacional de Vigilancia de Marela Roja. Por supuesto, es prevenir todas las intoxicaciones de la población derivadas del consumo de recursos marinos. Estos recursos marinos pueden ser bivalvos, equinodermos, tunicados, gas, que pueden ser susceptibles a presentar la toxina marina. Entonces, cuyo objetivo, por supuesto, es prevenir en este grupo que llamamos mariscos. Los objetivos específicos, ¿cómo nosotros bajamos el objetivo general en acciones concretas? El objetivo específico, entonces, es establecer en el territorio nacional un sistema de vigilancia epidemiológica de hidro-toxinas morinas, por lo tanto, este sistema de vigilancia abarca todo el país. Definir la magnitud y distribución de los fenómenos algales. Tenemos que tener información. Con la información nosotros podemos hacer un análisis de riesgo y los recursos que son siempre escasos, definirlos de mejor manera. O distribuirlos así. El tercer objetivo específico es disponer de la información oportuna que permita la adopción de medidas sanitarias conducentes a la prevención y al control de la enfermedad sobre base segura. La información, siempre la información. En base a la información nosotros podemos asignar recursos, acciones para proteger la salud de la población. El cuarto objetivo tiene relación con establecer los mecanismos de control de los productos de origen marino que son susceptibles a la contaminación por las biotoxinas en las zonas afectadas y amargadas por fan. Esto tiene que ver mucho con el control previo al consumo y la liberación de lotes que vamos a ver más adelante. El quinto objetivo tiene como función establecer un programa de educación para la salud que sea sistemático y que esté dirigido a los grupos más vulnerables. Y esto es orientado a la adopción de conductas responsables. Todos sabemos que así como la pesca artesanal, también hay extracción artesanal. La extracción artesanal, si no hay educación y no saben qué zonas están permitidas o cuáles son las están prohibidas de la extracción, podemos tener aquí un foco importante de intoxicación. Por lo tanto, la información que nos arroja todos los objetivos anteriores está orientada sobre todo para que este segmento esté educado y tome decisiones muy informadas. El objetivo número 6 es disponer de un sistema de registro estandarizado de morbi-mortalidad de la población, que esta puede estar expuesta, debido a estas intoxicaciones a las especies transfectores involucradas, el tipo de biotoxina y sus niveles. El objetivo séptimo es establecer criterios comunes y respuestas uniformes entre las regiones afectadas por los florecimientos algales nocivos. De tal manera que haya un criterio común para afrontar cualquier intoxicación. El objetivo 9 es establecer el programa de vigilancia y que sea coherente e integrado con los otros programas aplicados para la exportación de productos. El convenio con Sanapesca que yo les contaba hace un momento. El objetivo décimo es desarrollar las estrategias intersectoriales destinadas al mejoramiento de las estrategias de prevención, control, promoción y mitigación. El objetivo 11, contar con un sistema de acreditación reconocido a nivel nacional de los lotes o partidas de productos aptos para el consumo humano que sean provenientes de somas amagadas. Y esto es, como vamos a ver más adelante, uno de los pilares del programa. Controlar de manera eficiente el objetivo 12 y oportuno los brotes e intoxicación por consumos de mariscos contaminados con biotexina. Todo esto tiene que ver con la trazabilidad y la información de origen de los mariscos. El objetivo 13 es evaluar sistemáticamente las actividades del programa e introducir, por supuesto, las actividades y las adecuaciones que correspondan. Siempre estos programas son programas vivos. Por lo tanto, en la medida que aumente el conocimiento y aparezcan nuevos organismos que estén involucrados en los eventos, vamos a tener que continuar con nuestra adecuación y actualización y modernización de nuestros programas. En cuanto a las frecuencias de mostreo, el programa establece que es una frecuencia quincenal para cada una de las biotexinas. Sin embargo, así como lo establece el COEX, la decisión sobre la frecuencia se puede establecer por cada Ceremi considerando la estacionalidad de la toxicidad. Hay que recordar que las floraciones algales son temporales y tiene que ver con la temperatura del agua, tiene que ver con la estación del año. También tiene que ver con el tiempo de cosecha de los mariscos involucrados, con la accesibilidad, la información hectórica del fitoplacto y las toxinas y efectos también de los factores ambientales. Pueden haber años que no correspondan a lo quizás por decisión científica hacer un muestreo tan riguroso e intensivo y otros años que la autoridad considere que sí. Por lo tanto, las autoridades, como les dije, están capacitadas y están autorizadas, por supuesto, para tomar ese tipo de decisiones. Dentro de las actividades del programa y como los fenómenos de algales nocivos son dinámicos y está muy descrito que cambian con frecuencias el área del litoral, la concentración, la de la toxina, el tipo de fitoplacto productor, estos programas se implementan a nivel regional y deben tener como objetivo primordial la protección de la salud y también la comercialización y todo lo que tiene que ver con el autoconsumo. Y en este sentido, interesa mucho la educación para la salud. Un constante objetivo para el ministerio es como preocupación la educación para la salud. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de reducir las inequidades. De tal manera que las personas que estén en contacto, que sean los mariscadores, las señoras que hacen chorca seca y todos aquellos productos del mar, estén conscientes y sepan claramente los riesgos con información certera. Entonces, para cumplir los objetivos que nombramos anteriormente, las autoridades sanitarios regionales desarrollan actividades que están enmarcadas en estos tres grandes ejes. Primero, el gran eje es monitoreo de las áreas de extracción. El segundo gran eje es el control de los productos previos al consumo. Y el tercer gran eje, como dije, es la educación para la salud. Regulatoriamente, el reglamento sanitario del alimento establece los límites máximos permitidos. Para el veneno amnésico, máximo 20 picogramos. No puede dar positivo para la prueba del veneno diarreico. Y para el veneno paralizante no puede haber más de 80 microgramos. Sin embargo, el reglamento sanitario establece la salvedad de que en aquellas áreas que esté con prohibición, la autoridad de salud podrá, mediante resolución fundada, autorizar la recolección, captura y procesamiento de estos mariscos, siempre y cuando se demuestre que en su procesamiento se disminuyen los niveles de toxina por debajo de los límites establecidos. Esa es una opción que se puede y que actualmente se está trabajando en ello. Obviamente tienen que haber todos los resguardos al respecto y se tiene que establecer que el producto final esté libre de las biotoxinas. Vamos a hablar un poco de los resultados del programa durante el año 2012. Aquí vamos a dividir los resultados en dos grandes áreas. En aquellas Ceremis que tienen capacidad analítica, es decir, sus laboratorios cuentan con la metodología para analizar las biotoxinas amarillas. Y aquellos Ceremis cuyos laboratorios no tienen la capacidad analítica y cuyas muestras tienen que ser enviadas al Instituto de Salud Pública, que es el laboratorio de referencia del Ministerio de Salud. El ISP, entonces, que son aquellos Ceremis que no tienen capacidad analítica, ha recibido durante el 2012 696 muestras. Esto ha venido en disminución dado a que las regiones del sur han aumentado ellas propias sus propios ensayos. Sobre todo en la región de Aysén. En cuanto al análisis mensual de las biotoxinas a nivel nacional, podemos ver que se concentran en los meses de diciembre, noviembre, diciembre, enero y febrero. Y marzo, que esto es Semana Santa. Está establecido, como les dije, la frecuencia es quincenal. Sin embargo, como también les comentaba, cada Ceremis tiene la potestad de mandar más o menos muestras. Por eso se ve esto, que de repente, no sé, se ve mucho paralizante o de repente poco diarreico. Pero es dado que cada Ceremis tiene, en su análisis de riesgo, ha tomado las decisiones para aumentar o disminuir la frecuencia. El ISP, durante el 2012 entonces, para toxina paralizante, analizó 228 muestras y no se detectó la presencia de la toxina a ninguna muestra por solo los límites permitidos en el reglamento sanitario. Si recordamos, eso era mayor de 80 microgramos. En cuanto a la toxina diarreica, de las 185 muestras analizadas, solamente 4 resultaron positivas al video de ensayo en ratón. Y 3 de ellas procedían de la región de Atacama y una de las Ceremis de Magallanes. Llega una en Osteones y en Caracol Piquilbuda. En cuanto a la toxina amnésica, se analizaron 283 muestras y todas ellas resultaron menores a los límites establecidos en el reglamento sanitario. Así que estamos más o menos bien en cuanto a nuestra vigilancia. Ahora vamos a ver los resultados del programa nacional en laboratorios con capacidad analítica, que aquí van a ver el número de muestras y el número de análisis es muchísimo mayor. En cuanto al veneno amnésico de los mariscos, las Ceremis de Atacama, Coquimoros, Lagos, Aysén y Magallanes, analizaron un total de 1.484 muestras, de las cuales solamente en Aysén se detectó una muestra con límites por sobre lo establecido. Y eso es un porcentaje del 0,67%. Por lo tanto, los no detectados corresponden a un 96,5%. Estos son datos del 2012, en el 2013 han cambiado un poco los resultados, pero esto es lo que tenemos hasta ahora. En cuanto al veneno diarraico de los mariscos, las Ceremis con capacidad analítica analizaron 3.019 muestras, las cuales positivos dieron 514, correspondientes mayoritariamente a la región de Aysén, Magallanes y Antofagasta. Por lo tanto, el porcentaje de no detectados es un 83%. Y en cuanto a veneno paralizante de los mariscos, el total de muestras analizadas por la Ceremis son 29.594, en las cuales 519 están por sobre los límites regulatorios, lo que representa un 1,4% y un 88,7% de no detectados. El total, entonces, de los Ceremis con capacidad analítica para todas las biotoxinas es de veneno paralizante de los mariscos, 29.660 muestras, veneno diarraico 3.019 y veneno amnésico 1.489. Es un programa que analiza muchas muestras y por lo cual la gente que está en terreno es totalmente ejecutiva y muy profesional para hallar el programa. Adicional a este programa, se desarrolla en conjunto con Cerna Pesca y Ese Jogutado por IFOP, el monitoreo complementario de las mareas rojas en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes, que son las regiones de la macrozona sur que están afectadas y amagadas por los fenómenos algales nocivos. Por lo tanto, la Subsecretaría de Pesca y Agricultura y la Subsecretaría de Salud Pública tienen un convenio y realizan este monitoreo y el objetivo general del monitoreo es contar con un programa de sistema oportuno de muestreo de detección y cuantificación, que sea periódico, del veneno paralizante de los mariscos, veneno diarraico y, por supuesto, el veneno amnésico. ¿A través de qué? De la toma de muestras, tanto de mariscos involucrados, de los vivalos involucrados y aquellos gastrópodos que también se vean afectados, también de las microalgas nocivas, que son las fuentes primarias de las toxinas como alexandrin, ya les comentábamos, los dinofisis, los protocerabins. Y este programa también tiene la característica que es adecuado a la realidad geográfica de las regiones de los lagos de San Magallanes, que todos sabemos que tienen características geográficas bastante especiales. Dentro de los objetivos específicos, el programa vigila las variaciones de espacios temporales de veneno paralizante de los mariscos, veneno diarraico y veneno amnésico en los transvectores selectos de una red de estaciones que cubra representativamente el litoral de las áreas de interés. Estas estaciones son consensuadas a través de reuniones con el Subsecretaría de Salud Pública y con la Subsecretaría de Pesca, para establecerlas en las áreas de interés para ambas partes. Otro objetivo específico es conocer la distribución espaciotemporal de alexandrium catenella, en especial, dinofisis acuta, acuminata, pseudonichia australi y pseudonichia pseudodelicatissima. Nos interesa esto porque de alguna manera podemos hacer alguna prospección. Si hay audiencia relativa de este fitoplacton, podemos hacer alguna prospección respecto a cuáles van a ser las biotoxinas que podemos encontrar en nuestros mariscos de interés. Y el último objetivo específico es reunir los antecedentes sobre la presencia de otras especies susceptibles de provocar floraciones algales nocivas. Que pueden ser, por ejemplo, algas como Protoceratium reticulatum, Alessandro telfinsi, y siempre es perjuicio de incluir otras microalgas nocivas que se puedan detectar como consecuencias de las acciones de monitoreo. El monitoreo siempre está vigilando. Hay muchas otras microalgas que pueden ser potencialmente tóxicas, que en Chile no han dado origen a una floración. Pero eso no significa que si se conjugan las temperaturas, las mareas, los vientos, la nocivas, todo aquello, puede hacer que haya alguna floración asociada. Por eso es muy importante vigilar todas ellas que potencialmente también podrían ser nocivas. Entonces, se establecieron 204 sitios de muestreo, 127 asociadas a subpesca y 77 a la subsecretaría sobrepública. Y el detalle es el que vemos aquí. En la región de Los Lagos, vamos a decir los totales, 52 sitios, estaciones de monitoreo, la región de ISEP, 88, y Magallanes, 64. En total, tenemos 204 estaciones de monitoreo distribuidas, como lo vamos a ver un poco de continuación. Esta es la región de Los Lagos. Los puntitos amarillos corresponden a las estaciones de subpesca y los puntos rojos corresponden a las estaciones de la subsecretaría de salud pública. Distribuidos en todas las zonas de interés productivo, que es donde los pescadores han determinado que o hay presencia de banco o hay centros de cultivo de choritos o algún otro marisco de interés. Esto es de la región de ISEP, también distribuida, según se consensuó en las reuniones, de las partes involucradas y según los sitios de interés también regionales. La región de ISEP y Magallanes. Acá tenemos las de subpesca, la subsecretaría de salud pública, y aquí por acá tenemos algunas que se pueden cruzar un poco ahí a la Patagonia, en esta parte. El resultado de esta vigilancia es que las Ceremis de Los Lagos de ISEP y Magallanes analizaron por convenio un total para veneno diarreico de 2.091 muestras, para veneno paralizante 4.331 muestras, para veneno amnésico 1.205 muestras, y un total de 7.625 muestras. Sobre los límites regulatorios, encontramos para veneno paralizante, en Los Lagos 2, en Aysén 159 y en Magallanes 115, lo que nos da un total de 18.4% sobre los límites regulatorios. Para veneno diarreico, porcentajes de positivos, un 38.3%. Y para veneno amnésico, solamente Aysén, una muestra, un 0.7%, perdón, un 0.1% que corresponde al 0.7% del total. Aquí, estos mismos verograficados, si se dan cuenta, el veneno diarreico del total de muestras. Para el diareno diarreico, perdón, el otro era paralizante, este diarreico, lo mismo. Positivos del total de muestras. Y para el veneno amnésico, muestras con mayor a 20 microgramos, tenemos aquí solamente la región de Aysén. Eso es lo que les puedo contar y asegurarles que todos los mariscos que ustedes están consumiendo están perfectamente seguros, provienen de zonas que están autorizadas. La Serenidad de Salud Regional hace un gran trabajo y un gran esfuerzo para que todos hayan una gran seguridad en cuanto al consumo, sobre todo en los periodos de mayor consumo, por ejemplo, como Semana Santa. Si se dan cuenta, es un programa muy exitoso. No hay, hace mucho tiempo, que como les comentaba, no hay intoxicados, estos dos por veneno diarreico. Por lo tanto, los invito a seguir comiendo toda clase de marisco con toda seguridad. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la doctora Rivera e invitamos adelante al señor Roberto Andrade, consultor FAO, quien realizará la presentación Red de Huicultura para las Américas. Buenos días a todos y a todas. Quiero agradecer al amigo Rodolfo la invitación y a los colegas de Achipia para estar acá y conversar un poco de temas tan importantes e interesantes como ya lo que vimos, la pesca artesanal y el tema relacionado también con la marea roja, algo que no me es ajeno por mi trayectoria profesional. Ah, y llegó la barra. Menos mal que vinieron. Gracias, Miriam y Javier, que trabaja con nosotros acá en FAO. Hoy día quería contarles los esfuerzos que hace FAO en términos de red, ¿cierto? Las redes de FAO dan inicio en la década del 70, básicamente. Son redes justamente para el intercambio de información, fortalecimiento de capacidades y una serie de otros elementos, como vamos a ver más adelante, con un ejemplo de la red de acuicultura de las Américas. Es una red que ya tiene una trayectoria y está inserta en un contexto a nivel mundial que vamos a ver en este minuto. ¿Cuál contexto donde se inserta la red en este momento? A nivel mundial tenemos capturas estabilizadas. La sobrepesca y los recursos pesqueros en general están sobreexplotados, no solo en Chile, como ustedes bien saben, pero eso es una tendencia a nivel mundial, que estamos luchando por tener una mirada más ecosistémica, ¿cierto? del manejo de las pesquerías y no solo pesquerías, como también de la acuicultura, para poder cubrir una demanda creciente de pescado, ¿cierto? que hay a nivel mundial. La población aumenta, el pescado es un alimento, digamos, desde el punto de vista nutricional, mucho mejor que varias otras carnes, ¿cierto? que compiten directamente con el pescado. Además, hay una oportunidad de expansión de la acuicultura, por ahí va el aumento, ¿cierto? en la producción mundial, no solo mundial, como también en Chile, la tendencia a un aumento de la acuicultura, a nivel de Latinoamérica, pero tenemos algunos elementos que tenemos que mejorar, y por eso es interesante el trabajo que están haciendo en Tierra del Fuego, sobre todo con el tema de competitividad del sector, sector pesca artesanal, de Tierra del Fuego, y lo mismo tenemos que hacer nosotros con la competitividad del sector de la acuicultura, y ustedes van a ver por qué es importante eso. Sobre todo para sustituir importaciones, a medida que está incrementando la demanda de pescado en los países de América Latina, hemos tenido una incorporación, ¿cierto? en los mercados de América Latina, de especies de otros continentes. Pero, ¿en qué contexto mundial? Ahora vamos a ver algunas cifras. La disponibilidad de pescado futura, si ustedes miran, esta es la curva de captura, a nivel mundial, los desembarques que tenemos de las flotas pesqueras, tanto industrial como artesanal, a nivel mundial, llega aquí en la década del 80, a fines de la década del 80, y se estabiliza. Y ahí está, y la tendencia es que ahí se quede. No vamos a ser mágicas, ¿cierto? No tenemos más cómo producir. Y tenemos en algunas pesquerías una sobreinversión en flota, y de repente hay que sacar flota, y falta trabajando en eso a nivel mundial. Pero aquí vamos a estar. Y si nosotros vemos las proyecciones que ha hecho FAO, los trabajos que ha hecho FAO, la acuicultura hoy está alrededor de los 59 millones de toneladas. La tendencia es que al 2030 lleguemos a 123 millones. La pesca de captura quedará ahí, ¿cierto? Vamos a tener un total de la oferta de pescado de 147 millones de toneladas al 2030, 211, con el porcentaje del aumento por parte de la acuicultura. Entonces, el sector acuícola de los países de América Latina tienen una responsabilidad crucial en la oferta de pescado. Eso es el modelo que se trabajó, básicamente a nivel de los colegas de Roma, y tendríamos que estar incentivando una acuicultura sostenible de aquí al 2030, si queremos cubrir la brecha de la demanda de pescado. ¿Será suficiente lo que estamos proyectando para allá? No. Tenemos que incrementar y mejorar el tema, sobre todo de la producción sostenible de pescado. Cuando hablamos de producción sostenible, estamos hablando no solo del punto de vista de aumento de producción, pero el tema social que está detrás de la acuicultura y la distribución de la producción que sea equitativa. Porque hemos visto en varios estudios que la producción de pescado también va asociada a pagos de precios a nivel de playa. Javier está en este minuto haciendo un trabajo de la contribución de la pesca artesanal a la seguridad alimentaria en América Latina, mirando más los países del Pacífico, y hemos detectado que la diferencia del precio playa y el precio de exportación o en el supermercado es tremenda. Entonces, muchas veces, y yo vengo escuchando desde la década del 70, que hay que eliminar intermediarios, una serie de cosas, pero las cadenas de comercialización son muy rígidas, ¿cierto? Y no hemos logrado que ese beneficio que paga el consumidor llegue al productor, al pequeño productor, sobre todo. Entonces, eso es otro punto también que hay que observar. ¿Cómo andamos en términos del déficit que vamos a tener? A nivel de África, vamos a tener una demanda de 18 millones al 2030, con un gap de menos 7 por ciento, aproximadamente, un 7 millones de toneladas, aproximadamente, hacia América Latina que nos interesa. Nosotros estamos, mire, casi, casi, con uno de los déficits más bajos, ¿cierto? A nivel del 2030. Y si hacemos la tarea bien hecha, si hacemos un enfoque de un desarrollo sostenible de la acuicultura en la región y un manejo adecuado de nuestras pesquerías, vamos a poder cubrir ese déficit. Y eso son lo que estamos, tenemos que trabajar todos en conjunto. ¿Cuál es el otro contexto que estamos a nivel de producción? La región con la mayor producción acuícola mundial que tenemos es Asia en este minuto. Básicamente viene por el lado de China, como ustedes saben, China tiene una tradición de más de dos mil años en el tema de la acuicultura, básicamente con ciprínidos y además ahora se han incorporado otros países como Vietnam, muchos de ustedes y otros países han visto en los supermercados nuestro amigo denominado Blanquillo que entró de forma inadecuada en nuestro mercado pero que un pangazos, ¿cierto? Corrigieron el nombre, menos mal, y viene de Asia que es una de las mayores regiones productoras de Asia. Sacando Asia, acá está la producción que tenemos de las otras regiones, nosotros América Latina por aquí andamos por aquí en el rojito, un 4,7% de la producción mundial acuícola estamos nosotros. La tasa de crecimiento del sector está disminuyendo, ¿qué significa eso? Si uno observa las políticas públicas de la década del 70 y 80 en la región donde teníamos políticas públicas de incentivo al desarrollo de algunos sectores, ahí básicamente hubo un aumento, ¿cierto? de la tasa de aumento del sector acuícola y obviamente después empieza a haber un decrecimiento de esa tasa de crecimiento y justamente esa mirada que nos preocupa desde el punto de vista de la red de acuicultura de las Américas es de cómo podemos revertir esa tendencia y mantener un crecimiento sostenido. Si miramos lo que decíamos la demanda que está aumentando y los grandes mercados, uno de los dos grandes mercados que tenemos de consumo de pescado, la región tenía un consumo promedio de cuatro kilos por habitante, algunos países más, otros menos, Chile está alrededor del siete por ciento, ¿cierto? Perú, en la región el país que tiene el mayor consumo de pescado en este minuto con una política clara de sacar ¿cierto? peces que va destinado a harina de pescado hacia consumo humano directo, el caso de la anchoveta está en una política con esa con ese objetivo y vemos que la importación de pescado en los dos grandes mercados que tenemos en la región, por eso nosotros que también estamos mirando desde el punto de vista de red el tema del mercado intrarregional que es muy importante para aprovechar justamente esas oportunidades que se generan y aquí tenemos el caso de Brasil, una caída fuerte, uno ve la parte de México ha sido más continua, ¿cierto? la importación en Brasil hay cambios de repente producto de las crisis, los choques externos afectan el tema de la importación y el aumento Brasil ha aumentado el consumo de pescado básicamente después de la política que hubo de transferencias condicionadas impulsada por los últimos gobiernos que han estado justamente incrementando la renta de una gran parte de la población que han accedido al mercado y eso se refleja también en el aumento de la demanda. Ahora, entremos en la red. ¿Por qué generar redes y por qué la importancia de las redes y qué es para nosotros FAO una red? Es nada más, nada menos que un mecanismo de cooperación intergubernamental y las redes no dependen de FAO. Mucha gente dice, ah, la red es de los gobiernos y las redes funcionan en la medida que los gobiernos se proyectan en ella y en la medida que esas redes tienen también un apoyo y un aporte desde los gobiernos. Si no, la FAO sola no puede articular la red. La FAO es una facilitadora de las redes que tiene bajo. Yo tengo la suerte de trabajar en dos redes, acá en FAO, la red de las Américas como proyecto, que es del Fondo Brasil y soy encargado del grupo marino costero de la red Parques, que es la red de áreas protegidas que maneja la Secretaría Técnica de FAO. Entonces, yo estoy en el ámbito de la producción y de la conservación para hacer un equilibrio y de repente hay algunas peleas más o menos entre la parte productiva y la parte de conservación y nuestro lema en la FAO es buscar los equilibrios como una institución que tiene que lograr el desarrollo. Básicamente, ese mecanismo está direccionado a los países de América Latina y el Caribe, y el objetivo es contribuir al desarrollo sostenible equitativo de la agricultura como ya les había mencionado anteriormente por medio de la cooperación regional de los países. La FAO está en este minuto en una reestructuración como les contaba nuestro colega Alejandro el oficial de pesca y además impulsando de forma bastante proactiva el tema de la cooperación SUSU. Por eso surge el Fondo Brasil dentro de la cooperación acuerdo con la AXE chilena para apoyar otros países intercambios de técnicos de alto nivel justamente para poder haber una cooperación verdadera entre los países de la región que tienen problemáticas comunes y las soluciones pueden ser mucho más interesantes desde el punto de vista de región que a veces muchas veces que vamos a buscar modelos en países de desarrollo donde nuestras realidades no permiten muchas veces llegar a esos estándares ¿cuál es la historia de la red? ¿cómo parte? todo tiene una historia ¿cierto? y en 1974 los países miembros ¿cierto? de FAO en América Latina proponen crear la red de acuicultura en esa misma época fue creada la red parque la red bio la red de ganadería y una serie de redes fueron generadas en la década del 70 por la FAO pasa periodos de intensidad de trabajo y otros periodos bastante que la red quedan ahí congeladas y ahí tenemos esfuerzo de la copescal que la comisión de pesca la pesca de América Latina de la pesca de aguas interiores la PEC también estuvo tratando de reflotar un poco estuvimos en la red ARPE también de la Universidad de Temuco liderando la red de acuicultura promovida por FAO pero no se concreta porque las redes tienen que tener dos cosas voluntades políticas los países en participar y tiene que haber financiamiento el billete porque si no hay plata para hacer reuniones para hacer cursos para hacer una serie de cosas y yo siempre le digo a los colegas puntos focales no se olviden en su presupuesto de tu institución colocar que usted es parte de una red porque a veces uno los invita a reuniones y dice no tengo fondo y no lo pusiste en el presupuesto porque si no está en el presupuesto de las instituciones para estar metida en las redes no las redes no van a funcionar que ocurrió en 2009 dentro de una reunión de copescal los países de la región dicen sabe que tenemos que una vez por toda ve si esa red va para adelante o la cerramos y se firma la carta de guayaquil con la finalidad de institucionalizar la red con el apoyo a la FAO y nos piden apoyo a la FAO para red se ve la carta de Brasilia en 2010 Brasilia ya estaba en una cooperación sub-sur y dijimos perfecto Brasil queda como presidencia pro-témpore de la red con la coordinación ejecutiva de la red y que ponga financiamiento para poder consolidar la red y por eso surge el proyecto 190 BRAC que eso son siglas pero el proyecto de apoyo y fortalecimiento de la red de acuicultura a las américa en 2012 ya con el proyecto funcionando cierto 10 países firman la iniciativa y se adheren a la red en la reunión del comité técnico en Nicaragua son los 10 países hay uno que no está ahí porque fue por la otra vía no firmó y es el único que hoy es titular y de la red que es Cuba porque cuál fue el mecanismo que se buscó para eso una convención a través del itamaratí brasileño de relaciones exteriores entonces los países firman la convención ratifica sus congresos muchas veces y depositan en Brasilia la carta de adhesión y ahí son miembros efectivos de la red ¿cierto? ¿cuáles son las líneas de acción que estamos hoy desarrollando en la red? fortalecimiento de la capacidad del arel arel es acuicultura recursos limitados y las MIPIMES también entonces la red está focada aquella acuicultura en pequeña escala ¿cierto? nosotros como red no está enfocada a la gran o la acuicultura más empresarial del punto de vista de escala y cosas porque esos tienen posibilidad y nosotros hemos observado que el desarrollo de algunas de alguna actividad acuícola en la región de América Latina fueron los empresarios en forma autónoma que importan tecnología desarrollan tecnología y tienen capacidad de desarrollarse en cambio esta red está más enfocada al tema de seguridad alimentaria ¿cierto? y no de forma de subsistencia es una cosa que tiene que rendir ¿cierto? tanto alimento para la familia que tiene el pequeño estanque y además insertarse en el mercado local regional o a nivel de América Latina y ahora les voy a contar que estamos fortalecimiento de la competitividad para poder hacer frente ¿cierto? a productos que llegan en la región y poder tener acceso a los mercados y competir de una forma adecuada con productos que llegan a muy bajo costo la cosa no es entrar en la guerra ¿cierto? de las barreras arancelarias como algunos países hacen no no puede entrar este producto porque perjudica el punto de vista del consumidor del bolsillo del consumidor aquí es que nuestros productores sean competitivos y puedan poner un producto a igual calidad o mejor calidad y precio en el mercado el estímulo al incremento del consumo de pescado hay varias campañas le iba a traer las campañas que ha habido en américa latina chile está con un programa si ustedes han visto todas las veces que me encuentro con el subsecretario galilea está ahí con sus programas en la televisión perú está con una campaña fuerte si uno entra en la página de produce con video una serie cosa Brasil también tiene un programa y logró aumentar el consumo cuando hay un estímulo de incremento también tenemos que aumentar la producción y eso por eso es importante el tema de las redes por el tema del intercambio de información y tecnología alerta temprana y control de enfermedades acuícola transfronteriza es fundamental si nosotros hemos visto lo que ha ocurrido con algunas acuiculturas y ahora la nueva enfermedad del camarón entonces tenemos que tener alerta por eso la red también tiene un mecanismo de intercambio de información y en su página están todos la lista de laboratorios digamos que son certificados para que tengan acceso a esa temática y el otro el fomento al comercio intrarregional como podemos ampliar las fronteras cierto en producciones en la producción y compartir la disponibilidad de los productos de la acuicultura entre los países de América Latina y el Caribe como es la estructura si estas redes no tienen un apoyo a más alto nivel es muy difícil que funcione cuando estamos a nivel técnico y eso lo digo por la comparación que hago entre la red parque que son directores de sistemas nacionales de áreas protegidas y la red de acuicultura que en este minuto tiene un consejo de ministro que acaba de reunirse acá en este auditorio en el mes de agosto uno nota la diferencia y el apoyo que hay desde el punto de vista de políticas públicas y también del punto de vista de compromiso país con la red entonces la estructura de la red tiene un consejo de ministro que se reúne de acuerdo a un calendario esta fue la primera reunión de ministro acá en agosto del 2013 en Santiago un comité técnico que discute las prioridades que debe tener la red con relación a su trabajo cierto y una secretaría ejecutiva que va a estar instalada en Brasilia el presidente del consejo es pro tempore cierto en este minuto el ministro de pesca de brasil marcelo crivela y una vez que finalice el proyecto FAO y ahí va a haber un nuevo presidente el consejo ministro y también se va a definir la nueva secretaría ejecutiva de la red siendo que la sede de la red sería en Brasilia así o cuando defina el consejo de ministro que haya un cambio como se financia lo que les decía la raza y financia mediante aporte preestablecido por los países se hizo un análisis del aporte en función del PIB de los países que son miembros o pretenden ser miembros de la RAT y se definió una cuota anual por países básicamente lo que yo siempre digo a los colegas que quedarán a cargo de la red nosotros estamos apoyando eso es que ellos van a recolectar alrededor de 340 mil dólares a año eso les va a servir para una base administrativa y tienen que ir por recursos extra presupuestarios para realizar las actividades entonces tienen que ser muy activos en el tema de lograr conseguir fondos y por eso la importancia de la cooperación SUSU en nuestra región la red tiene una página web que está dentro de su estrategia comunicacional hay un folleto también que yo le pasé a Rodolfo no sé si les trajo ahí está pero en esa página está toda la información de la red y las personas que quieran colaborar con la red tenemos una periodista del fondo Brasil que está a cargo de alimentar la red entonces toda información es bienvenida cierto y ustedes pueden ver que está noticia información y documento si tienen trabajos y documento muy bienvenido porque el análisis que hemos hecho para establecer la estrategia comunicacional de la red nos hemos dado cuenta que las visitas al sitio web de la FAO en general es en documentos la gente entra a buscar material para poder cierto estudiar y leer entonces es muy importante el aporte de ustedes para la red de agricultura que una red de los gobiernos que la FAO está apoyando en ese inicio y a futuro la FAO será un asociado más de la red y la red tendrá su vida propia muchas gracias agradecemos las palabras del señor Andrade de Andrade y también los invitamos a si tienen preguntas a que se las manden al coordinador de las comisiones asesoras regionales en inocuidad alimentaria Álvaro Urzúa al correo álvaro.ursúa arroba achipia.gov.cl bueno y también queremos invitarlos a una pausa de café para ajude p p p a p Gracias por ver el video.